Saludos. Hoy vamos a preparar una fritada con pechuga de pollo y pimientos que está riquísima. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos cortando las pechugas en dados. Seguidamente, colocamos los trozos de pechuga en un bol grande y añadimos sal al gusto. Pimienta molida. Comino molido. Pimentón dulce. Un poco de curry. Especias para kebab. A continuación, picamos ajo. Lo añadimos también. Agregamos el zumo de un limón. Y un par de cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Y lo dejamos marinar en el frigorífico unas 3 horas. Pasado este tiempo y antes de cocinar nuestra receta, vamos a cortar el pimiento rojo y verde en tiras. Ahora ponemos un fondo de aceite de oliva en un guoco o sartén grande. Cuando esté caliente, añadimos las pechugas marinadas. Las freímos hasta que estén un poco doradas. Seis minutos después, agregamos los pimientos. Le damos el punto de sal. Y freímos los pimientos por unos 15 minutos. Pasado el cuarto de hora, nuestra fritada está lista para comer. Mira que rico plato de pollo frito con pimientos. No olvides suscribirte. Hasta la siguiente videoreceta. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!